Y hola que tal, ranito en el canal, aquí capriendo un video para ustedes Hoy estamos en GTA con canacito Ravito y Alexi, hola chicos Hola papo, ¿cómo estamos? Muy loco, 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 loco Mira, soy un Ravi arcoiris, loco, porque estoy con muchos colores No, es un tramposo, se ha elegido auto personalizado Es un auto LGBT, papo Bueno chicos, los he traído hoy a una mega rampa en este grandioso GTA Que hemos vuelto desde hace mucho tiempo Bueno, que te esperas, loco, que te esperas, que yo voy primero Ah, loco, va, que le enton corren, que le enton corren Oye, 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 pero que se vuelve el Rainbow What the fuck Loco, 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 what the fuck No, me he caído Vale, 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 voy a hacerlo a la antigüita Como yo le hacía en mis viejitos tiempos y como lo hacía mi abuelito O sea, que vas como un abuelo, arranque el desgraciado, que haces de noob No, 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 lento, pero seguro, papá, mira, mira, mira Te voy a tirar, te voy a tirar Ya hay que ver Lo voy a chocar, le tiró de un avión, no ¿Qué? Hay un avión, what the fuck Cuidado, cuidado What Acabo de ver como se hace No, no, Leni Había un kamikaze, bro Loco, esto se está volviendo más complicado de lo que pensé Retiro lo dicho en la primera parte Mi pana, mi lento, lo aseguro Loco, pero ves para el déjame De mi, no ir a por mí No, que lo logramos Hombre, ¿qué pelea? ¿Cómo estamos? Hombre, Alessi, ¿cómo estamos, chicos? Hombre, la batalla todavía continúa en el aire, ¿eh? Vente por acá, perro Ay, perro, perro, perro Amigo, que hay otra rampa Cuidado Claro Oh, su máquina, es verdad, hay otra rampa A ver, a ver, hay otra rampa ¿Qué es esto? ¿Dos rampas en un video? Esto se va a poner feo Mira, mira, me fui volando ¿Y qué pedo con este vehículo? Está súper grandote Amigo He logrado pasar con el auto, Gapley ¿Cómo estamos? ¿Qué te pasa, sucio? Esta es mi venganza, Spanky, por andar lento como un abuelo Voy soltadito, voy soltadito Y llegué tranquilo, loco No hice ni una sola cosita Y ya he llegado, papu Ope, pero no quieres meter un poco más de emoción Lanzarte al vacío sin esperar nada Pero, ¿cómo te digo que me acabo de tropezar con la rampa? Mira, 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 mira Arraspego de nuevo Como se caiga, sería increíble Mira, me está echando un poquitico de humito en la parte de atrás Pero estamos ready, estamos ready Loco, que Plaker, eres muy lento, loco Que ya vamos en el tercer auto Es malo Que ya estoy, mira los aires, papu, primero ¡Pero, me posiciono! ¿Cómo pases? ¡Let's go! ¡Cuánto, what the fuck! Oye, oye, oye Es que se me pasó otro, eh Que ya no soy primero Que Galacito va de primero Es que él es el genio enmascarado Se está quedando callado para después sacar los dotes de profesional Mira, soy primero Y déjenme así, ¿vale? ¿Cuál primero? ¿Cuál primero? ¿De qué hablas de primero? Mira, tengo el rabito enfrente, lo choco, lo choco ¿Por qué primero será yo? Uno de los tres ahí, juntito A ver, a ver ¡Opale! Papu Agarramos el vehículo No vas a saber Bueno, me acabo Lo pillaste mal Que es mal, tío Loco, acabo de agarrarme el cruer En cabeza Y me acabo de chocar ¿Y este coche, loco? ¿Coche Hot Wheels? El coche de los Hot Wheels, amigo No, es el coche de meteoro, perro ¡Oh, perro! Que tiene turbo y salga un montón ¡A ver, a ver, a ver! ¡Uy, vamos de primera, mi padre! Loco, loco, loco Que esto es incontrolable ¡Es incontrolable este auto! ¡Ay, me acabo de caer! ¡Y le... No, no puedo volar ¡Ah, no, sí! ¡Ah, no puedo volar! ¡Incontrolable! Vamos, controlamos, suavecito ¡Hemos llegado! ¡Qué suerte! Eso es como tirar una moneda al aire ¡Qué suerte! ¡Uy, mira! ¡Aleti! ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡No me puedes dar! ¡Nelo, nelo! ¡Que lo adelanto, que lo adelanto, que lo adelanto! Estoy a punto de tomar el punto Sería una pena si... ¡No manches! ¡No! ¿Pero te tiré? ¡No, me caí, me caí! ¡Ahí hemos logrado nuestro objetivo! ¡Maldito ratón! Ahora tratamos de la motomami La motomami no duró mucho que digamos Bro, ¿sabes que la motomami vuela, bro? ¡Toma, aquí está tu motomami! ¿Dónde está? ¡WTF! ¡WTF! ¡WTF, bro, hermano! ¡Vaya, loco! Como te decía, Rabito Lo que tú no sabes es que mi motomami vuela, bro Uy, como vuela Bro, ya no vuela mi moto ¿Qué le pasa? ¡Efectuosa, loco! Ahora sí, necesitamos coger impulso en la rampita ¡Y volamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Qué razón! ¿Qué te pasa? ¡Qué horrible! Le dije justita a la gente ¡No! ¡No manches! ¡Qué asco! ¡De persona el Rabito! Rabito, ya pásate el avión, por favor ¡Vale, vuelo, 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 vuelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Woo! ¡Qué lejos! ¡Cuidado, Capley, que te caigo en la cara! ¿Qué? ¡Cuidado! ¿Qué pedo? ¿Dónde estás, bro? ¡Está detrás tuyo, perra! ¡Ya te vi! Uy, ¿sabes que somos buses de discoteca? Mira Vamos a poner aquí Sí, sí, sí Y no había presupuesto para el escenario ¡No, qué voto, qué voto demasiado! A ver, a ver, a ver ¡Vámoslo con los aviones! ¡Suecitos! ¡Pásale, pásale por... ¡Woo! ¡Qué indicado! ¿Qué te lo pasó? ¡Maldito suertudo, qué osco! Ni pana, sin mover ni un solo músculo Uy, ¿y Rabito? Lo acabo de... ¡Hola, bro! Lo acabo de ir saltando encima mío, ¿cómo? Uy, Alex, hicieron una lástima que... ¡No, no, no, no! ¡Hijo de tu madre! ¡Sí, pedí! ¡Vámonos! ¡No sé! ¡Estaba tan cerca! Y loco, y ahora tengo el escenario encima del bus Ahora sí un plan como es más fácil Ahora sí ya tiene el presupuesto, bro ¿Ves que sirvió la siguiente? Sí, pero ¿a qué costo? No, 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 no ¡Ay, eso es muy rata, loco! ¡Pero sigo vivo, sigo vivo! ¿Qué? ¿Cómo que sigue vivo? Bien, no, hay que poner en modo Latinoamérica esto Con desafío, con desafío ¡El que me tire, el que me tire sonido! ¡No! ¡Lo estive! ¡Lo estive, tonto! ¡No! Mira, Galacito, hagamos algo para que lo pases Tú, hazte en la mera puntita Y yo acelero mi turbo Y así lo pasas a la primera Dale, dale, dale ¡Abo, bo, bo, bo! ¡Hola! ¿Y esas ayudas? Oye, eso es trampa, es trampa ¡Cero humilde! ¡Uno, dos, lento! ¡Vuelale, bro! ¡Vuelale! Si no sabe volar ¡Hola, perro! ¡Nos volvimos a hacer! ¡Eh, eh, eh! ¡Batimóvil, solamente hay uno! ¡Fuera de aquí! ¡El batimóvil ahora es... ¡Venga! ¡Jajaja! ¡Sí, lo que tú digas! ¡Lo que tú digas! ¡Que va muy lento! ¿Loco, sabes el auto que tienes para ir tan lento? Te voy a enseñar cómo se hace ¡A ver, a ver, enséñame, vemos! ¡Uy, qué pedo! ¡Uah! ¡Volando! ¡Mira, mira cómo vuela, mira! ¡Quién dice que los autos no vuelan! ¡No, mire, mire, la rosa! ¡Ah! ¡Mi abuela! ¡No se me tira! ¡No se me tira! ¡No se me tira! ¡Por favor! ¡Caigo bien! ¡Caigo bien! ¡No! A ver, Alexi, voy a tomar tu pro... Mis pro tips son legendarios, amigo A ver, hacemos aquí... Solamente los hace los pro de este asintro ¡Y polamos! ¡Loco! ¿Qué? Esto, esto, esto es más bueno que una nave ¡Mira, ahí te veo! ¡No, yo no caigo bien! Yo sí caigo... ¡He caído perfectamente! ¡Mira, mira quién está por aquí! ¡What the fuck! Bueno... ¡Se transformó en otro auto! ¡Y se fue! ¡Ope! ¡Casi nos atropella, loco! ¡Ya sabemos qué amigos tenemos! ¡No puede ser! ¡Ya, ya ves! ¡Ya ves! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero que ahorita... ¡Ala, ala, ala! ¡Qué violento! ¡Ahora to... ¡Me estrellé con el galaxito! ¡Qué escucia! ¡Pobrecito, amigo! ¡Lo arrollé! ¡Oches, pinchudos! ¡Yo tengo el pincho más grande de esta ciudad! ¿Qué dice, bro? ¿Quieres que nomeamos los pinchos, bro? ¡A ver! ¡Hombre! ¡Seguro que ganaría, loco! ¡Porque voy de primero! ¡Vamos! ¡No por mucho! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡A dónde está usted! ¡A dónde está usted, Kepler! ¡A dónde va, el graciado! ¡Oye, quítese, quítese! ¡Porque todos vienen a por mí! ¡Guau! ¡Me quedé sin un ala! ¡Te voy de primero! ¡Exacto! ¡Porque tú eres un traidor! ¡No! ¡No es un gran desgraciado! ¡No es un traidor! ¡Porque no quieren que gane una semicordiosa alma! ¡Nadie quiere que gane! ¡Nadie quiere que gane! ¡A ver! ¡No! ¡Me echó un ala! ¡Alesi, puedes parar y hacerle el spam, por favor! ¡Oyeme, espérame, espérame, espérame! ¡Que ya llego! ¡Oyeme! ¡Me quiere dejar! ¡A ver! ¡Estamos! ¡No, no, no! ¡No, mi pana, espérate, espérate, se me descontrola! ¡Se me descontrola! ¡Que! ¡Que me quedaste atrás, papu! ¡Quita, quuita, 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 colorido! ¡No manches! ¡Haga la reflexión, te lo mientes mío, léjate! ¡No, guay, 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 guay! ¡Vamos, vamos, vamos, ganamos! ¡Aguien, ven, 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 ven! ¡Let's go! ¡Qué sucia! ¡Let's go! ¡Mi pana, número uno, eh! Cuando quieran, le doy clases. ¡Número uno en trampas! ¡Número uno en injusticias! ¡Número uno, eh! ¡Pa' casa, platita! ¡Suscríbete al canal!